Mal parado allí, Tortura China, la acomodan lo mejor posible. La salida y pareja rápidamente por la parte de adentro. Se va a la punta, Papolino afuera, Nenana Conte salió a presionar, busca pie en la parte interior. Va quedando rompe Saragüey, después se viene acomodando Luminoso. Nenana Conte a la punta por medio cuerpo en el segundo, busca pie, Papolino. Tortura China por la parte interior, está Luminoso temprano. Después va quedando por la parte de afuera, contrapunto con Brad Pide. Adelante cuando faltan 900 metros en 24. Adelante se fue el Tordillo, Papolino, Nenana Conte presionando en el segundo, Luminoso en el tercero. Tortura China sigue en el cuarto lugar cuando faltan 550, Nenana Conte. Y Papolino están cambiando cabeza, Luminoso en el tercero. A cuerpo y medio en el cuarto, Tortura China. Brad Pide está quinto, 48 dólares, media milla. Por dentro está Papolino, Nenana Conte, Luminoso. Tira hacia afuera en el cuarto lugar, trata de acomodarse Brad Pide por la parte interior. Adelante se mantiene siempre por una cabeza, Nenana Conte con Papolino. Luminoso en el tercero. En el cuarto lugar está la coronada con Tortura China. Afuera Nenana Conte se va a la punta por dos cuerpos. Papolino queda en el segundo lugar, en el tercero, Luminoso. Fácil, Nenana Conte. En el segundo lugar se lo llevó afuera, siempre Luminoso. Sobre Papolino la coronada, Tortura China más atrás. Rompe Saragüeya en el último lugar. Rompe Saragüeya en el tercero.